Del 19 al 24 de diciembre tuvo lugar el tradicional mercado navideño que por tercer año consecutivo se ha ubicado de nuevo en la avenida Gregorio Gea. Los vecinos y vecinas de Mislata han podido disfrutar de los puestos típicos de gastronomía, encontrando una amplia variedad de frutos secos, encurtidos, dulces y panes artesanales, garrapiñadas y típicas castañas y mazorcas de maíz. Asimismo, se pudo disfrutar también de los puestos de artesanía, manualidades, pulseras, accesorios y todo tipo de juguetes para los más pequeños. Sin olvidar los juegos populares, talleres para niños y niñas, cuentacuentos, desfiles musicales y muchas más actividades para envolverse del mágico ambiente de estas fechas. El concejal de comercio y fiestas, Toni Arenas, la concejala de educación, Ana María Julián y el concejal de fallas, Teo Núñez, asistieron a la apertura del mercado para saludar a todos los comerciantes que han montado sus casetas y felicitar las fiestas a los vecinos y vecinas que no quisieron perderse el primer día del mercado. Es la tercera edición de la Feria de Navidad que da el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas que están a punto de llegar y para crear durante unos días de ambiente, de fiesta aquí en la Avenida Corogea para que todos los ciudadanos puedan pasar y degustar de todo lo que preparan en esta feria, que es una feria artesanal, con productos artesanales y que la verdad es que tiene cosas muy interesantes y muy originales. A su vez, la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Mislata ha organizado por tercer año consecutivo el Cant al Carrer de Mislata. Para ello han contado con la participación de la coral Ramón Ibarz, que ha recorrido los diferentes barrios de la localidad, con el objetivo de acercarse a la ciudadanía y dar a conocer las canciones populares y polifónicas que cantan en sus conciertos. Al mismo tiempo, los cantos amenizaron las compras navideñas de todos los ciudadanos y ciudadanas que se acercaban a comprar a los distintos comercios del municipio. Y es un acto muy bonito para nosotros y muy entrañable porque nos permite ponernos en contacto con la gente, que la gente vea lo que es cantar en un coro, que es muy divertido y es muy gratificante y más en estas fechas tan bonitas y tan entrañables. La coral Ramón Ibarz también ha participado en la celebración de Canta al Carrer de Valencia, dando un concierto en las Cortes Valencianas y otros dos en la Plaza de la Virgen, junto a otros coros que se apuntaron al acto para deleitar a los espectadores con los villancicos de Noche de Paz y Adeste Fideles. Para todas aquellas personas que quieran seguir disfrutando de los cantos de la coral, podrán asistir el día 28 de diciembre al 600 aniversario de la muerte de San Vicente Ferrer en la Iglesia de los Dominicos de Valencia. Y luego este año nos han invitado el día 28 de diciembre, que les invito a todos a que vengan, por los actos del 600 aniversario de la muerte de San Vicente Ferrer, se hace un concierto muy bonito en la Iglesia de los Dominicos, en la calle Cirilo Amorós de Valencia. Y vamos cuatro corales más, viene una orquesta sinfónica y se canta un texto muy bonito en el que va narrador, coro y orquesta. El mercado navideño es, un año más, uno de los acontecimientos más participativos de estas navidades. El mercado navideño es, un año más, uno de los acontecimientos más participativos de esta ciudad.